Ok, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a Let's Play Plantas contra Zambios en Español, soy NinjaTex Y vamos a continuar hoy, comenzar un juego, carrera de Bombslane Ok, carreras de Bombslane Son zombies normalitos y estos, pero aparecen estos, los zombies de Bombslane Son bien hechos leña, así que esperen bien lo que escojo mis plantas Ok, volví, planta Ven, esto hay que quitarlo rápido, porque ahorita no vamos a adelantar nada y van a comenzar a venir zombies de Bombslane por ahí Así que esperamos de tener listo sol A plantar de esto vamos a tener mucho mucho sol Más que nada que creo que sería bueno plantarlo aquí abajo Aquí voy a colocar nada más una línea Porque hay que utilizar este espacio para disparar hacia acá Y tengo squashes listos porque son, es más fácil empezar el nivel con squashes Porque los squashes pueden matar estas babusadas y no se tardan tanto en cargar, de hecho Así que, es por eso A ver, necesito uno más, ahí está Ahí está, ahí tenemos este sol Ok, ya llevo el primero de estas cosas Yo creo que consigo los 125 aquí Sí, ahí está, ya terminó esta cosa Ya aparece el primero de estos Necesito cien ahorita Cien, cien, cien Cien, cien Bueno, podría dejar esto aquí Pero mientras Esto lo voy a tener que plantar aquí Porque no tengo tiempo para estar plantando esto ahorita De todas maneras los zombies esos random no son muchos El problema son estos zombies de Bombslane Porque lo van a estar quitando todo Todo el todo Aquí viene otro de estos Squash, squash, squash Carga rápido Señor squash Ah, voy a tener que dejar esto Ahí quedó eso ya Ahorita todavía sigo en esto Aquí viene otro Porque lo que hay que hacer es Nunca he visto que les faltara esto Lo que hay que hacer es poner jalapeños Ahí está, ya limpio con este camino Y este empezó a dañarse No puede ser, no puede ser, no puede ser A ver, podré, podré Si carga la defensa voy a estar bien feliz A ver, uno más Ahí está Yo creo que lo mato A ver Pum Ya Perfecto Continuamos Ah, hay que terminar este nivel rápido No tengo tiempo para todas estas cosas A ver Tengo que sacar Aquí este girasol Listo, ahora aquí Estos tipos no pueden permanecer vivos durante tanto tiempo Tengo que El calapeño ya casi carga Por cierto, pero Ok, ahí está Plantar esto aquí Perfecto Esto de aquí Lo puede ser Este que le necesita más Supongo Yo le voy a colocar el squash ahí encima Si le voy a conseguir un poquito más de Ah Voy a esperar a que se acerquen más de estos para usar un único squash Y se los carga a todos Perfecto, ok Ok, hay una horda Son un montón de hordas ahorita las que vienen Vamos a ver A ver, a ver, a ver Ok, ok, ok Incluso aquí por el agua viene Nope No estamos bien No para nada Ok Aquí Justo Ok Y están explotando Perfecto Este de aquí no Oh, están dejando margaritas Es cierto Aquella onda A ver Ah, es cierto Al final no puse al tipo Yo creo que lo mata Yo creo que lo logra matar a tiempo Así que Bien Esto es algo largo Y ya perdí cuánto tiempo llevaba Por motivos por ahí Así que Así que Ñe Vienen más de estos Ya que se carga el jalapeño Necesito ese jalapeño Listo Rápido Necesito plantar estas cosas por aquí ¿En serio? ¿Por qué hay tantos? Necesito jalapeño ya mismo Aquí Ahí está Justo a tiempo Ahorita lo que voy a necesitar es Defensa para este Rayo Bien No importa Lo que sigue es esto aquí Y En el agua Me faltan dos en el agua Aquí está ¿Los mata a todos? No creo Este quizás sí Quizás Ahí está Ahí está Ahí está Yo creo que acabo con dos Ah, solo con uno Ok, otra gran horda No puede ser ¿Por qué son tan veloces estas cosas? Ok Bien Yo creo que puedo ir poniendo Algo de ofensiva Yep Ok, necesito un especial aquí abajo Antes de que se Cae toda esta cosa Ok, aquí Bien El especial les va a tardar algo en cargar Voy a poner esto Necesito ahorita mucho sol Ok, aquí abajo Ocupo un especial No lo tengo Así que voy a penetrar esto Oh, ya tengo el especial Perfecto En el agua Me están llegando Demasiados zombies Necesito que mueran Rápido Ok Aquí Ok A ver ¿Qué tal si pongo un jalapeño aquí? Ups Puse en el lugar equivocado Bien Pero Estoy saliendo creo Aquí Yo creo que lo matan rápido Está masticando a alguien Sí Ah Esta cosa tiene que cargar rápido Jalapeñito Rápido Ahí está Ok Voy a plantar aquí otro jalapeño Digo Digo otro De estas cosas Otro P-Shooter Bien Ok Hemos sobrevivido ya Bastante Y está bien Ok 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 Nos han terminado Perfecto Perfecto Son muchos de estos tipos Vean todas estas margaritas Que van dejando estos zombies Eso está bien Eso está bien Jeje Ok Estos ya se están destrabando Este ya va a morir Tengo que replantarlo Pero no se pueden reparar Es una lástima Pero todavía está vivo No hay problema Ok Ok No No ¿Por qué no? Estos dos ya se van a morir Al igual que este de aquí abajo Así que tengo que estar listo ¿Saben qué? ¿Por qué tener que esperar a estar listo? No me voy a replantar uno nuevo Y ya Oh Por eso Hubiera esperado que este me riera antes Jeje Bien Aquí está Estos ven bien feos Por eso es como una plasta con picos Ah Yep Ok De regreso Quiero estar yo Listo Con todo Ah Si Ah Yep Ya se destruye Se murió otro ya Ok Ok Este va a morir Necesito colocarle defensa Voy a colocarle una de estas cosas Esto Es más Mejor Ahí está Ahora falta que este muera Que creo que le queda todavía bastante tiempo de vida Ya Ah Terminamos Wow Pensé que me iba a tardar más Pero como no sé cuánto tiempo llevo Voy a dejar aquí el video Me interrumpieron porque estoy en la tienda No tuve que venir Pero estoy bien Ok Ya solamente faltan Voy a leer a dos ¿Cuál es este? No, cuál Bien Ah, ya sé Es un ataque de Estos va a usar saltarinas Es como este Pero va a usar saltarinas Ok, bien Bueno Bueno Ya terminé Tengo este video Nos vemos la próxima No hay que explorar Prontas contra Summers en español Nos vemos Summers de Tex Adiós No hay que explorar más No hay que explorar más